Buenas tardes, yo voy a recitar un poema de Roberto Sánchez, un autor, compositor argentino, más conocido como Sandro, el amante. Tengo que decirte adiós en silencio y sin nombrar, pues yo no puedo arrastrarte a pagar tan duro precio. Sabemos que fuimos necios, que todo fue una locura, que no pocas amarguras ya llevamos compartidas, que si lo dictó la vida, que si fue nuestro destino, que solamente es el camino de aquel que siempre camina. Mirá, sé que tu amor he quitado a un hombre que es tu marido y hasta hoy he compartido lo que tú me has regalado, mas todo cuanto he llorado en tu ausencia muchas noches no son causa de arreproches porque sabes, sabes que te quiero, que lo abandones. No, no quiero. Que ello es causa perdida. No causemos más heridas que ya bastantes tenemos. Pues si de hoy en adelante te llevas a vivir conmigo, sería peor el castigo que la gente nos depare, pues mujer que se separe de elegir un marido por otro que le he elegido para darle sus amores es causa de mil rumores, de calumnias humillantes, aunque siempre por delante te tratarán de señora. Te recibirás un riente, te preguntarán tus cosas, pero sus lenguas curiosas no preguntarán por mí, pues cuando hablen de mí aquellos que te conocen, habrán de bajar las voces para que tú no te enteres, sobre todo las mujeres. Dando a su voz forma oscura y envidiando tu locura, lo invitarán en silencio. Dirán que hacemos los necios, absurdos, breves, malvados y que tú este paso lo has dado porque te tengo hechizada. Y verás, eso no es nada, porque delante de ti nunca te hablarán de mí, porque no podrán nombrarme. Tan solo podrán llamarme por un nombre que te daña, palabra que lleva saña si se dice por lo bajo y que será como si un tajo te causara en el oído y que de tanto repetirlo lo dirán familiarmente. Nunca oirás que la gente diga que yo soy tu esposo y ello para mí sería hermoso, pero no, nunca lo dirán, es más, no me nombrarán, mi nombre se habrá perdido, no dirán es un adido, dirán de mí, es el amante. Por eso voy a dejarte, manchar tu vida no quiero, sin ti ya sé que me muero, pero es esposa mía y quizás, tal vez, algún día y en forma muy confidente a alguna amiga le cuentes que tuviste un amante. Más esto aquí finaliza, la culpa fue solo nuestra, un botón basta de muestra y lo demás, lo demás a la camisa. aplausos. aplausos. aplausos.